Héroes de la Fe La historia de Jesús, el mejor amigo ¡Lisa! ¡Sí, soy yo! Hola, ya regresé Creímos que te habías perdido Sí, estábamos asustadas Es que sí, estaba perdida ¿Y entonces qué te ocurrió? Mi mamá me fue a buscar Será mejor que nos vayamos a dormir Ha sido un día muy largo Pero mamá, tú me ofreciste seguir contándome más historias Bueno, Lina, no haremos mañana Mamá, mamá, tú me prometiste, me prometiste, me prometiste ¿Me prometió qué? ¿Contar qué? Cuéntanos qué es lo que te va a contar Es que mi mamá me estaba contando la historia de Jesús, el Hijo de Dios Que vino como si fuera una ovejita para dar su vida por los seres humanos Sí, es verdad Es una historia que todas las ovejas debemos conocer Y que los seres humanos la tienen en un libro que se llama La Biblia Que es la palabra de Dios ¿Y entonces este Jesús era como oveja? ¿O era un hombre oveja? ¿O una oveja hombre? Sí Era el Hijo de Dios que vino a nacer como un ser humano, ¿verdad mamá? Y ahora sí nos vas a contar el resto de la historia Sí, cuéntanos, cuéntanos, por favor Pero una cosa, les voy a contar desde que Jesús crecía todo lo demás Que Lina se los cuente luego Sí, pero también, está muy bien Muy bien Jesús ya había crecido Y ya era un hombre Entonces fue donde Juan para ser bautizado Juan no quería bautizar a Jesús Porque se sentía demasiado humilde para bautizar al Hijo de Dios Pero Jesús insistió Y Juan lo bautizó Tú eres mi Hijo A quien quiero mucho Estoy muy contento contigo Y el Espíritu vino en forma de paloma Y se posó sobre Jesús El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto Allí estuvo 40 días Durante todo ese tiempo, Jesús no comió nada El diablo le puso trampas para que desobedeciera a Dios Ordena que estas piedras se conviertan en pan De muchas maneras, el diablo intentó atrapar a Jesús Verás el dueño de estos países Si te arrodillas delante de mí Y me adoras Tírate desde aquí Dios mandará a mis sangre para que te cuide Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa Como no pudo, lo dejó por algún tiempo Entonces Jesús regresó a Galilea Y el poder del Espíritu Santo está en Galilea Muy pronto, su fama corrió por toda la región Jesús, queremos que leas el rollo de Miqueas El Espíritu de Dios está sobre mí Porque me eligió Y me envió para dar buenas noticias a los pobres Para anunciar libertad a los prisioneros Para devolverles la vista a los ciegos Para rescatar a todos los que son maltratados Y para anunciar a todos Que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación Hoy se ha cumplido esto que he leído Ustedes saben todo lo que hice en Cafarnaúm Y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo Pero les aseguro Que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo Habla cosa de tu vida Pero no es más que el hijo de José Jesús estaba hablando esto a la gente en Nazaret ¿De dónde él era? Y les recordó el maltrato que sufrieron en su tiempo Otros profetas como Elías y Eliseo Entonces la gente se no fue ¡No estás llanto, metes tus callas y no te mataremos! Llevémosle a la parte más alta de Nazaret Y ahí lo arrojaremos al abismo No nos gustan tus enseñanzas Llevémosle a la parte más alta de Nazaret Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Dónde se pasó? ¿Cómo pudo faltarse? Tiene una fuerza increíble Jesús se fue de Nazaret a otras ciudades de Galilea Predicó en las sinagogas y sanó muchos en feces Hoy Jesús vendrá Un milagro hará Un poder demostrará que Él es Dios Hoy Jesús vendrá El dolor quitará A todo aquel que crea en su amor Multiplicará los panes Y hará al cojo andarme Para escuchar al sordo Y el ciego podrá ver Oh, Jesús, hijo de Dios Ven y quita este dolor Y gozoso cantaré esta canción Sáname Sáname Como al hombre de Bethesda Como al hombre de Bethesda Que si no podía andar Cúrame Como al siervo del soldado Cúrame, Señor Sáname Como al Lázaro en la tuya Cámbiame Vino, cámbiame Muéstrame La gloria de tu nombre Muéstrame, Señor ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ese león estuvo muy bonita! Sí, Jesús en verdad Era el Hijo de Dios Y, y, mamá ¿Qué matizo? Mucha gente seguía a Jesús Para ser sanada O para escuchar sus enseñanzas Pero había otra gente A la que Jesús mismo llamaba Ustedes me han acompañado Desde el principio Ahora voy a elegir a algunos Para que aprendan de mí Y sean mis apóstoles Apóstol es alguien enviado A una misión especial Simón Desde hoy te llamarás Pedro Que venga también tu hermano Andrés Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Vengan conmigo Y tú Felipe Mateo Tomás Santiago Simón Así Jesús eligió a doce apóstoles Y con ellos fue a la ciudad Donde esperaba mucha gente Pero Jesús no solamente sanaba Siempre estaba enseñando A sus discípulos Y a las altitudes que lo seguían Dios los bendecirá a ustedes Los que son pobres Porque el reino de Dios Les pertenece Dios los bendecirá a ustedes Los que ahora pasan hambre Porque tendrán comida suficiente Dios los bendecirá a ustedes Los que ahora están tristes Porque después vivirán alegres ¿Qué mal les va a ir a ustedes Los que son ricos Pues ahora viven cómodos y tranquilos ¿Qué mal les va a ir a ustedes Los que tienen mucho que comer Porque pasarán hambre ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Los que ahora ríen Porque sabrán lo que es llorar Y estar tristes Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar nada a cambio Se lo hacen El Dios Altísimo les dará un gran premio Y serán sus hijos Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida Ustedes deben ser compasivos con todas las personas Así como Dios, su Padre Es compasivo con Jesús ¡Qué bien! Esas eran enseñanzas Jesús enseñaba muy bonito Cosas muy lindas Sí, muy bonitas Hasta yo que soy chiquitita Entiendo bien lo que dice Jesús No casi gente entendía lo que hablaba Jesús Entonces Jesús enseñaba también con ejemplos ¿Con ejemplos? ¿Cómo? Un ciego no puede guiar a otro ciego Porque los dos caerían en el mismo hueco El alumno no sabe más que su maestro Pero cuando termine sus estudios Sabrá lo mismo que él Maestro, ya está anocheciendo Envíe a esta gente a los pueblos y caceríos cercanos A buscar un lugar donde puedan pasar la noche Y comprar comida Aquí no hay nada Denles ustedes de comer Pero no tenemos comida Solo tenemos cinco panes Y dos pescados Tendríamos que ir a comprar comida Hay más de cinco mil personas Hagan que la gente se siente en grupos de cincuenta Y denle los panes y pescados Cuando todos se citaron Jesús bendijo la comida Padre Te doy gracias por darnos esta comida Repartan esto entre la multitud Miren ¿Qué está pasando? Todos están comiendo pan y pescado Y aún sobra mucho No entiendo cómo lo hizo Oigan ¿De dónde vino toda esta comida? La comida se multiplicó Y todos pudieron comer Hasta que se satisfecha Escuchen ¿Qué dice la gente acerca de mí? Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos Que ha resucitado ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías que Dios envió No digan esto a nadie Todavía no es el tiempo oportuno Yo El Hijo del Hombre Voy a sufrir mucho Los líderes del país Los sacerdotes principales Y los maestros de la ley Me rechazarán Y me maten Pero tres días después Resucitaré Tenemos que impedirlo Yo lo defenderé Sí Vamos a impedirlo Si alguno quiere ser mi discípulo Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera Tiene que estar siempre dispuesto a morir Y hacer lo que yo no Porque si alguno piensa que su vida Es más importante que seguirme Entonces la perderá para siempre Pero el que prefiera seguirme Y elija morir por mí Ese se salvará Si alguno se avergüenza de mí Y de mis enseñanzas Entonces yo El Hijo del Hombre Me avergonzaré de esa persona Cuando venga con todo mi poder Y con el poder de mi Padre Y de los santos ángeles Jesús enseñaba a sus discípulos Pero también sanaba y enseñaba a la gente Y toda la gente quería ver y oír a Jesús A ver qué monos antes de que se vaya Solo queremos que los bendiga No molesten a Jesús Está muy cansado Sí, váyanse Los niños van a hacer mucha bulla Por favor, váyanse Sí, bendíganme a mi Hijo Por favor, bendíganme a nuestros hijos Bendíganme por favor Dejen que los niños se acerquen a mí No se lo impidan Porque el reino de Dios Es de los que son como ellos Les aseguro que la persona Que no confía en Dios Como lo hace un niño No podrá entrar en el reino Jesús me ama a mí Y soy feliz Jesús me ama a mí Y soy feliz Pues Él me llamó Él me descanso Porque Dios me ama a mí Y yo soy feliz Jesús me ama a mí Y yo soy feliz Jesús me ama a mí Jesús me ama a mí Y yo soy feliz Jesús me ama a mí Eso, cómo les quedó el ojo Sí, así se habla Jesús Jesús entró triunfando a Jerusalén. Mucha gente lo seguía. Sin embargo, muchas cosas cambiarían estando ahí. Y vendría un tiempo terrible y difícil para Jesús. Se acercaba el fin. Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. Sí, todos adoraban a Jesús. Sí, aunque luego mucha de la misma gente que lo seguía, serían los que pedirían su muerte. ¿Su qué? ¿Muerte? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Escuchen! Jesús en Jerusalén, en el templo del Señor, donde miró Jesús, que a la casa de Dios. El mercado convirtieron lo que antes santo fue. El mercado, el maestro, dijo el ser por su Dios. Con sus manos y con furia el mercado destruyó. Jesús lo señaló. Jesús lo señaló. Jesús lo señaló. Mercader es fuera, comprador es fuera. Es casa de Dios, es casa de Dios. Animal es fuera, este dinero fuera. Es casa de Dios, es casa de Dios. Y Jesús cumplió la palabra de Dios, el celo de tu casa me enfadó. Y Jesús cumplió la palabra de Dios, el celo de tu casa me enfadó. Mercader es fuera, comprador es fuera. Es casa de Dios, es casa de Dios. Animal es fuera, este dinero fuera. Es casa de Dios, es casa de Dios. No sea fácil, la gente lo quiere mucho. Qué hombres tan malos. Sí, solo querían hacerle daño a Jesús. ¿Pero esta gente tenía autoridad para hacerle mal a Jesús? Sí, ¿quiénes eran? Era gente muy importante. Eran maestros de la ley, fariseos. Era gente muy cercana a los gobernantes de Israel. Adelante, pasa. ¿Quién eres tú? Me llamo Judas. Y yo soy uno de los discípulos de Jesús. ¿Qué? ¿Un hombre de Jesús aquí? ¿Un seguidor? ¿Qué es lo que quieres? Yo puedo ayudarlos a capturar a Jesús discretamente. ¿Les interesa mi plan? Por supuesto, amigo. Te escuchamos. Y si resulta tu plan... ¡Te pagaremos bien! Lo más importante es que... la gente que sigue a Jesús no se dé cuenta. He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. Antes de que yo sufra, no fuera. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Pero me lo estás diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo? Este es mi cuerpo. Que ahora es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Esto ocurría durante la cena, la cual sería la última de los apóstoles. Tomó el pan, dio gracias a Dios por él, lo partió y repartió a sus discípulos. Así mismo tomó el vino. Este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace un nuevo pacto con ustedes. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el hijo del hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido. Pero el que va a traicionarme le pasará algo terrible. ¿De qué hablas? ¿Pero quién es? ¿Dónde está? Maestro, ¿quién es? Uno de nosotros, maestro. ¿No se va a traicionarte? Fue terrible. Después de la cena, fueron a un puerto llamado Getsemaní. Aquí, Jesús oró con gran emoción a su padre, Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después, los soldados entraron al huerto. Los acompañaban los pariseos y Judas a la cabeza. Y Jesús fue tomado preso. Los discípulos huyeron. Fue terrible para todos ellos. Después, Judas se ahorcaría arrepentido del mal que había hecho. Eso es muy terrible. Sí, pobre Jesús. Pero era la voluntad de Dios. Sí, ahora entiendo cuando dijeron que venía a dar su vida por los hombres. Sí, pero primero sería humillado. ¡Dinos, Jesús! ¿Eres tú el Mesías? Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de obra en adelante, yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios todopoderoso. ¿Te atreves a decir que tú eres el Hijo de Dios? Ustedes mismos lo han dicho. No necesitamos testigos. Sí, nosotros lo hemos oído de sus propios labios. ¡Lasferia! ¡Lasferia! Y así, Jesús fue juzgado y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Y éste lo envió luego con Herodes, el rey de esa región. Pero Herodes lo mandó de vuelta a Pilato porque ninguno de ellos encontraba razón suficiente para condenar a Jesús. Entonces, Pilato mandó a llamar a los sacerdotes, jefes, a los líderes judíos y a la gente del pueblo. ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! Ustedes trajeron a éste hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma. Pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Éste hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. ¡No! 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 En la fiesta de Pascua era costumbre que el gobernador os perdonara a algún príncipe. La multitud pedía que dejaran libre a Barrabás y condenaran a Jesús. ¡Está bien! ¡Está bien! Sentencio a Jesús de Nazaret a morir en una cruz y como es costumbre liberar a un criminal durante la Pascua, saldrá libre Barrabás. Entonces, Jesús fue azotado, le colocó en su cabeza una corona de espinas y cargando su pesada cruz, recorrió las calles en medio de las miradas y burlas de muchos. ¡No! 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 ¡Mirenlo! ¡Si salva a otros, que se salve a sí mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sí realmente es el Mesías! ¡Eh, Majestad! ¡Venga, beba este vino! Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Así iba transcurriendo el tiempo, y sobre la cruz de Jesús pusieron un rostulo que decía, ¡Este es el Rey de los Judíos! ¡Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros! ¡Cállate! ¡Cállate! Nosotros merecemos esto, porque hemos hecho cosas terribles, pero Él no ha hecho nada malo. Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo. Ahí tienes a tu madre. ¡Gení! ¡Gení! ¡Le más a Bacani! ¿Eso quiere decir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed... ... ¡Mista cumplido! ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Que no me está temblando?! ¡¿Qué está sucediendo?! ¿Qué está sucediendo?! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡¿Qué está sucediendo?! Eso fue muy triste ¿Para qué nos contó esta historia tan triste? Ahora no voy a poder dormir También estaba la historia y termina en tragedia Mis ovejitas La historia no ha terminado Porque ahora viene la mejor parte ¿Es que acaso puede haber algo bueno en medio de esto? Por supuesto, Jesús tenía una misión y a eso vino Después de haber muerto, fue puesto en una tumba en forma de cueva Y después de tres días... ¿Cómo entraremos en la tumba? No podríamos mover la piedra de la entrada Sí, vamos a ver qué podemos hacer Pero necesitamos dejar este incienso ¡Ey! ¿Qué pasa? Miren, allá en la tumba Está abierta ¿Dónde está? No está el cuerpo ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No se asusten Yo sé que están buscando a Jesús El que murió en la cruz No está aquí Volvió a vivir como lo había anunciado Vengan, vean el lugar donde habían puesto su cuerpo Y ahora, vayan de inmediato a contarles a sus discípulos Que Él ya resucitó Y que va a Galilea para llegar antes de Jesús Allí podrán verlo Este es el mensaje ¿Entonces Jesús volvió a la vida? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Ahora sí me alejé! ¡Sí! Jesús resucitó Y se presentó ante dos de sus apóstoles Al principio ellos no lo reconocieron Pero cuando lo hicieron Maravillados fueron a reunirse con los demás A contar lo que habían visto Reciban la paz de Dios ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos Y mis pies Soy yo Los fantasmas no tienen carne ni huesos En cambio Yo sí No puedo creerlo ¡Está vivo! ¡Gloria a Dios! Tenía que cumplirse todo lo que dicen acerca de mí Los libros de la ley de Moisés Los libros de los profetas Y de los salmos La Biblia dice Que el Mesías tenía que morir Y resucitar después de tres días También dice Que en todas las naciones Se hablará de mí Para que todos se vuelvan a Dios Y Él los perdone Jesús después de hablar con sus discípulos Se fue Pero se desapareció a ellos Durante los siguientes cuarenta días Ustedes deben hablar en Jerusalén De todo esto que han visto Ahora Quédense en la ciudad Porque muy pronto les enviaré A quien mi padre prometió No se vayan a ningún otro lado Hasta que reciban el poder Que Dios les enviara Y el último día Miren Está subiendo Se ha ido al cielo Bendito sea el Señor Jesús Nuestro Señor Después de esto Los apóstoles regresaron Muy felices a Jerusalén Y siempre iban al templo A dar gracias a Dios Tal como Jesús lo había prometido Sus discípulos recibieron El poder del Espíritu Santo Y se convirtieron en verdaderos apóstoles Enviados a demostrar con ellos Y a enseñar lo que habían aprendido De su maestro Y entonces ¿Qué más? ¿Qué más mamá? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La vida de Jesús Su sacrificio Y su gran amor por la humanidad Van más allá de la historia De las culturas De las distancias Su mensaje Su presencia Están con nosotros Ahora y siempre Pero es tiempo De ir a hacer otras cositas Mis ovejitas Trasnochadoras Porque lo demás Es parte de otra historia Mi mente no alcanza A contender Alguien tan grande Como él Tu mamá Si Tu no bajó Y fui hasta aquí Y entre nosotros Quiso Pantar Su malo A los pobres Tendió Por su gran amor El cojo saló El ciego miró Y aquí estoy Espero en ti Abrázame Que quiero oír Tu voz Maestro Enséñame De tu poder Yo siempre en ti Puedo confiar Mi corazón Te quiero regalar Que este es el tiempo Que Dios eligió Para darnos salvación Mi amigo Mi hermano Mi rey Y la muerte Y la muerte Lo pido Vencer Y a pesar Del tiempo El mismo Es Su voz No Escuchar Llamándome Llamándome Y aquí estoy Espero en ti Abrázame Que quiero oír Tu voz Maestro Enséñame De tu poder De tu poder Hoy sé que en ti Puedo confiar Mi corazón Te quiero regalar A ti Jesús Mi amigo Mi hermano Mi rey Amo Mi Así Gracias por ver el video. 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 Y la muerte lo pudo vencer. Y a pesar del tiempo, ve el mismo vez, su voz puedo escuchar. Llamándome, llamándome. Y aquí estoy. Espero en ti. Gracias por ver el video. Maestro, maestro. Enseñame de tu poder. Hoy sé que en ti puedo confiar. Mi corazón, mi corazón, te quiero regalar. A ti Jesús, mi amigo, mi hermano, mi rey.